¿Qué es la inteligencia artificial? Inteligencia artificial, un concepto muy nuevo, pero una forma fácil de explicarlo. La inteligencia humana y la inteligencia de las computadoras. Podríamos pensar, y mucha gente entiende, cómo la inteligencia artificial se utiliza para los robots, para tratar de que los robots puedan hacer muchas cuestiones que hacemos los seres humanos, pero con el nuevo desarrollo del Internet de las Cosas, que es recuperar, recolectar datos y mandar toda esa información de datos a la nube. Ahora el concepto de inteligencia artificial lo podemos aplicar en diferentes escenarios, por ejemplo, con el cambio climático o el calentamiento global. La inteligencia artificial nos va a ayudar a predecir y monitorear deslaves, tsunamis, incendios, enfermedades transmitidas por vectores, en fin, cualquier fenómeno natural, cualquier desastre, sea natural o causado por el hombre, ahora con la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a ayudar para poder hacer pronósticos, detección, monitoreo y prevención de todos estos fenómenos naturales o de actividades que antes pudiéramos pensar que eran más complicadas, pero ahora con tantos datos que se tienen y con toda la herramienta, pues ahora la inteligencia artificial, utilizando los modelos matemáticos, matemáticas, diríamos cálculos, no sé, álgebras, ecuaciones diferenciales y todas las matemáticas que antes conocíamos, ahora estas matemáticas las vamos a utilizar para poder de alguna manera potencializar la capacidad de las computadoras y poder de alguna forma prevenir y pronosticar muchas situaciones que estamos viviendo en la vida actual.